Es importante resaltar que desde el año 2013 hubo una acción popular, la cual falló por hecho superado y en lo que respecta a la corporación se tomaron las acciones pertinentes. El INPEC y el Ministerio de Justicia deberían tramitar ante la autoridad ambiental el permiso ambiental con todos los requisitos establecidos por ley y que cumpliera con el vertimiento que no generara una contaminación al caño Las Guavines. Ese requerimiento fue remitido desde principios del año 2018, se le reiteró al INPEC y a la fecha no lo ha tramitado. A su vez hay un fallo sancionatorio en contra del Ministerio de Justicia y del Instituto Penitenciario y Carcelario de una multa por más de 300 millones de pesos por afectación y alteración de las condiciones naturales de la fuente hídrica y en este fallo también se establece unas acciones de restauración de las áreas afectadas. Sin embargo, hay un proceso sancionatorio, otro proceso sancionatorio en el año 2007 por el incumplimiento de la normatividad ambiental por afectación de los recursos naturales. De acuerdo a las denuncias, igualmente la corporación realiza control y seguimiento al proyecto, pero atenderemos una visita de manera prioritaria con el fin de hacer monitoreo al vertimiento de estas aguas y a la fuente receptora. Es decir que en este momento el INPEC no cuenta con licencias para vertimiento de aguas residuales. No, el INPEC no ha acatado las órdenes de la corporación, ya se le hicieron unos requerimientos de acuerdo a la información que presentó y no los ha llegado en completo para iniciar su proceso. ¿Hasta dónde va la competencia que tiene Corporación Unica frente a este caso y a las sanciones emitidas por este proceso? Bueno, nosotros como autoridad ambiental somos la autoridad encargada de administrar los recursos naturales, iniciar los procesos sancionatorios que a ello conlleven, hacer las medidas preventivas y sancionatorias necesarias, pero es el usuario quien debe tomar las acciones de mantenimiento, de optimización de los sistemas de tratamiento para que las aguas residuales no generen un impacto a las fuentes hídricas receptoras. En este momento se encuentra incumpliendo nuevamente y cometiendo un delito precisamente el INPEC y el Ministerio frente a la contaminación que están realizando en este caso. Así es, se continúen cumpliendo, por lo tanto la Corporación conforme a la Ley 1333 iniciará nuevamente los procesos sancionatorios de acuerdo al tiempo, modo y lugar de las condiciones actuales y se hará el proceso investigativo ambiental. ¿De qué forma se podría realizar que estas entidades cumplan con lo establecido con la ley y pues no sigan contaminando este caño de este sector que antes pues había varias especies y el día de hoy ya han desaparecido precisamente por la contaminación? Bueno, por ley como la Corporación utiliza todos los mecanismos legales, incluso ya hubo, como te contaba al principio, una acción popular, esta acción popular que fue instaurada en el año 2015 y la cual ya falló por el hecho superado y la Corporación cumplió con las órdenes establecidas en su momento por el Tribunal Administrativo de Casanare. Es importante la conciencia ambiental y el compromiso que deben tener todos los usuarios que hacen uso de los recursos naturales para que los impactos que se ven generados contra los recursos naturales no se sigan llevando a cabo como se está haciendo de manera inadecuada, sino por el contrario que optimicen todos sus sistemas de tratamiento que realizan a las aguas residuales para que éstas lleguen con cierta calidad aceptable a la fuente hídrica. ¿Cuál es el estado de la sanción que fue interpuesta por Corporinoquia? En el estado de la sanción ya hubo un recurso de reposición en el cual la Corporación ya se pronunció y se encuentra pues llevando sus etapas en curso con el fin de que el INPEC y el Ministerio de Justicia cúmplan lo allí establecido.